A partir del 30 de noviembre existen dos posibilidades para el tratamiento de iniciativas de carácter legislativo, prórroga de sesiones ordinarias o convocatoria de sesiones extraordinarias. Nosotros creemos que quizás el camino más expedito sea precisamente la prórroga de sesiones ordinarias. Lo que me parece que es importante es remarcar que existen esfuerzos denodados desde el punto de vista de acciones solidarias de muchas personas, de bomberos voluntarios, de muchas personas que frente al dolor ajeno sufren en carne propia y expresan su solidaridad. Nosotros hemos visualizado, por ejemplo, lo que ha hecho la Secretaría de la Juventud en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con Facunda Tignanelli. Hay cerca de 2.500 jóvenes que han trabajado en 13 municipios, que han trabajado en un modo solidario. Y muchas personas y familias que ayudan de un modo absolutamente solidario frente a una situación de estas características. La verdad es que también es necesario reconocer que se han hecho inversiones muy significativas en muchos frentes de obra en toda la República Argentina y también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Un informe que nosotros hemos podido recopilar respecto a obras hídricas realizadas en el ámbito del conurbano bonaerense o de los partidos más afectados, implica más o menos una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, desde la regulación de Arroyo del Rey en la zona de Lomas de Zamora, que es una obra que tiene que continuar, hasta Berizzo de Ensenada, hasta lo que significa obras en el colector Martelli, hasta obras realizadas también en el partido San Isidro. Es decir, uno observa muchísimas obras hídricas muy significativas con una inversión significativa para atenuar impactos de la naturaleza, que cuando existe una conjugación de sudestadas, lluvias copiosas y a su vez saturación de la cuenca o de las cuencas de los distintos ríos que interactúan en el sistema hídrico, se producen este tipo de fenómenos meteorológicos muy fuertes. Por lo tanto, nosotros lo que hemos tenido la posibilidad es organizar un sistema de asistencia en forma inmediata, coordinar con los gobiernos municipales y también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Obviamente siempre es bueno trabajar como se trabaja en forma coordinada para resolver los problemas, creo que es muy importante destacar el rol de las fuerzas de seguridad como apoyo complementario de los bomberos voluntarios, de los vecinos organizados, de instituciones no gubernamentales, de los gobiernos. Hemos dado un informe con casi 5.200 evacuados, 19 partidos de la provincia de Buenos Aires que efectivamente han sido afectados, 4 adicionales sin el registro efectivo de datos, pero allí uno puede observar que a partir del mejoramiento de las condiciones climáticas también se generarán las condiciones para la vuelta a la normalidad de muchos vecinos y familias damnificadas.